Buenas tardes, mi nombre es Asís Tupiñán, soy docente del área técnica de sistemas de la institución educativa técnica de Firavitoa de Boyacá. En los grados 3º se tiene la integración técnico de sistemas con el SENA. Los estudiantes deben presentar un portafolio virtual, por lo tanto deben subir allí todo tipo de archivos, mapas mentales, mapas conceptuales, videos, fotografías, diferentes tipos de imágenes, por lo tanto se era dispendioso del control, se determinó hacer una herramienta llamada Wix en una plataforma y llevar un control a través de un correo en Gmail y unos documentos. Los estudiantes de grado décimo crean un portafolio virtual en la página www.wix.com. Por ejemplo, el estudiante Hugo Alexander Coy creó un portafolio con las opciones de preliminares donde encuentra los archivos básicos de su formación, herramientas como ofimática, mantenimiento, redes de computadores, inglés, emprenderismo, ética y valores, salud ocupacional. En mantenimiento tienen un menú en el que se divide en historia, hardware, software. Ellos pueden subir allí diferentes tipos de archivos, ya sean en PDF, archivos en Word, en Excel, imágenes, e incluso videos que han sido editados por ellos mismos y ya han sido subidos a YouTube. Es una herramienta que permite a los estudiantes tener un consolidado de sus evidencias de una forma virtual. Para el seguimiento al proceso de formación se creó un correo en Gmail con los estudiantes, ellos tienen acceso a ese correo. Allí encuentran en los documentos una serie de archivos importantes para continuar con el proceso. Se encuentra un archivo en el que se tiene una base de datos con todas las direcciones de los quicks creados, los correos, para poder así tener seguimiento, tanto el docente de la escena como el docente de la institución educativa. Se va llevando un control de los archivos que han subido, los que faltan y el proceso a continuar.